Música de viaje número 11, nombre de la música, hora de verano, autor Eric Lung Esta música es ideal para dar un efecto inspirador positivo a tus proyectos Gracias por ver el video Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic Tiene que dar crédito al autor de la música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video